Este rascacielos de madera es solo un prototipo, pero en el futuro podría ser tu hogar. Investigadores en el Reino Unido dicen que sus rascacielos, hechos de madera, son una alternativa más ecológica y sostenible a las construcciones de concreto y acero. La producción de esos materiales emite grandes volúmenes de gases de efecto invernadero. El equipo de la Universidad de Cambridge prevé que se plantarán bosques enteros y se cosecharán para construir nuevas ciudades, abordando la escasez de viviendas y limitando las emisiones. Los rascacielos de madera son una respuesta natural al cambio climático. La madera bloquea el dióxido de carbono cuando se produce, mientras que la construcción de concreto emite CO2. Al construir con madera podemos tratar de combatir el cambio climático y ayudar a construir un futuro más sostenible para nosotros. Trabajan con madera de laminación cruzada, esencialmente múltiples tramos de madera, encolados para mayor resistencia. El equipo de Cambridge es rápido en señalar que no la convierte en un riesgo automático de incendio. Los grandes bloques de madera en realidad se caracterizan por su carbonización y esta es una capa aislante natural contra la progresión del fuego. Materiales como este se están utilizando para construir grandes cuadras urbanas. Los investigadores ya tienen la vista puesta en la creación del edificio de madera más alto del mundo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.